Y bien, continuando con los especiales en la secta deportiva, hoy estamos acá en el cilindro de Avellaneda Racing Punteros, una sensación, y venimos a hablar con alguien que bueno, de las inferiores de Chichicago el pueblo, entonces, ¿cómo no va a ir puntero después de la academia si se ve reflejado? Leonardo Germán, el Osito Sigali, nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, así que acá estamos, como bien dijiste vos, disfrutando estas semanas que nos toca vernos arriba y bueno, disfrutando y también trabajando muchísimo. Che, la gente, con esto de que dije el apodo Osito y demás, ¿sabe que te llamás Leonardo Germán o todos te dicen Osito ya? No, hay muchos que me dicen, me llaman por el sobrenombre, pero el segundo nombre seguro que no lo sabe nadie. Eso seguro, seguro que no lo sabe nadie, o leo, o si no por el sobrenombre me llama la mayoría de la gente, pero lo que acabas de decir vos seguramente que el 90% no lo sabe. Osito, me dijeron que por algo en especial, ¿cómo nació el apodo? Daniel Vega me puso el apodo, comenzó en la pensión porque bueno, soy una persona que se acuesta temprano y que en ese momento respetaba mucho la siesta, en ese momento respetaba mucho la siesta y bueno, en la pensión era un momento donde era una sola habitación grande, digamos, que estábamos todos juntos y la mayoría se acostaba a 11 o 12 de la noche y yo ya a las 10 y media a 10 ya estaba durmiendo casi, con las luces prendidas, música prendida también y yo no me importaba nada, no escuchaba nada y bueno, por eso entonces Daniel me puso ese apodo y quedó el apodo y después ya cuando los chicos, mis compañeros de la división se enteraron también me empezaron a llamar por el apodo y bueno, de ahí quedó. El hijo de Alfredo, el hijo de Graciela, el hermano de Tonga y Facu, vamos a empezar a jugar un poquito más. Hoy te ven, te ve la gente acá en el cilindro, te ve también disputando los partidos de visitante, pero hay toda una historia, un detrás de escena, que quizá la gente no conoce, ya te estás sonriendo, por dónde vienes, Navidad del año pasado, ¿vos dónde estabas y quién apareció? Navidad del año pasado estaba en un estadio, pero no aquí en el cilindro, vine con mi novia desde Croacia para que ella vino a pasar las fiestas conmigo, a conocer a Argentina y bueno, lo que yo quería que ella conozca eran mis comienzos, la llevé a la casa de mis padres, donde vivimos antes, que ahora ellos ya no están más ahí, la llevé a ese barrio donde yo me crié, la pasé por las canchas o las plazas que yo jugaba al fútbol ahí en ese momento, y que era un barrio humilde, que lo es, que yo de hoy en día tengo todos mis amigos ahí, y después la llevé a la pensión de Chicago, la hice recorrer el polideportivo de Chicago, también la hice recorrer por el estadio y bueno... Y no te dejó ahí, eso sí que es amor, ¿eh? No, no, yo le quise mostrar mis raíces para que sepa dónde me crié, lo que soy yo, cómo soy como persona, que conozca a la gente que me ayudó desde el comienzo de mi carrera, quería que ella vea todo por donde he pasado, y bueno, quedé impresionada en algunos aspectos que sorprendía, pero después, a medida que fueron pasando los días, fuimos recorriendo otros puntos de capital, y la verdad que le gustó, y a la hora de reunirme con el chacho el primer día, ella todavía no caía, y le cayó la ficha ese día cuando el chacho cayó a mi casa, que bueno, me dijo, bueno... Ahí, ahí, por ahí iba la cosa. Vemos qué hacemos, me dijo. La verdad que, bueno, ella no entiende mucho de fútbol y no le cerraba, porque yo en ese momento, dos meses antes, había renovado contrato con Dinamo, y cuando el chacho comenzó a mandarme mensaje, yo todavía no había llegado a la Argentina, ni él había firmado en Racing, me dijo, mirá que tengo la chance de firmar en Racing, y ya te voy a pedir, y yo le dije, le digo, todavía no firmaste, y le digo, ya me está mandando mensaje, y se reía. Pero bueno, entonces en ese momento yo ya empecé a hablar con mi novia, y después a ella le cayó la ficha el día que, bueno, que el chacho ya te digo, cayó a campana y se sentó a hablar conmigo, y bueno, ella no dudó, y me dijo que sí, que me acompañaba, que era... Ella sabía que mi vida o la vida del futbolista es así, y bueno, por cierto, hoy en día está acá conmigo. ¿Cómo convence el chacho? ¿Cómo convence? Porque así como estabas marcando los mensajes, parece que primero los leía a Eliana y vos le decías, no, pará, después los llamo, quedate tranquilo. Pero él te mandaba otras cosas también, y después parece que hubo un cómplice especial, lo utilizó ahí a tirar paredes a Alfredo, para convencerte que vengas acá y demás, contame eso. No, el chacho cuando se enteró que yo venía de vacaciones a la Argentina, me llamó y me dijo, no, dame el número de... pasame el número de tu vieja y de tu viejo, y dice que yo tengo que hablar con ellos para que ellos me ayuden a convencerte. Le digo, no, le digo, chacho, le dejá, quedá tranquilo. Le digo, bueno, ya nos vamos a juntar nosotros, y vamos a hablar, le digo, pero... la verdad que... que a mí lo que me llevó a tomar esta decisión fue sus ganas de querer contar conmigo, porque no era el primer mercado de pase que él me llamaba. Los dos años que él estuvo en Central me llamó también. Cuando se fue a México también me llamó, y bueno, esa insistencia o esas ganas de querer contar conmigo, la verdad que a mí en lo personal me hizo sentir muy bien, muy contento, porque sentía que él veía el trabajo que yo estaba haciendo afuera, y bueno, a la hora de él llegar a Racing, a un grande de la Argentina, la verdad que yo también tenía mis ganas de jugar en un grande de la Argentina, y bueno, la verdad que todo acompañó, todo llegó a buen puerto. Puede ser que le decía incluso a tu viejo, vos le tenés que decir que allá no lo ve nadie, acá está en Racing, que esto, que lo otro, y lo otro. Aproveché porque tengo un amigo, que a ver si lo podés recomendar en Racing para que lo prueben, es un pibe que la verdad que anda muy bien, te voy a mandar una foto, ahí ya lo vas a reconocer al instante. Arquerito, acá, ¿lo reconocés? No sé, un loquito. Antes puede ser también que te probaste en Huracán y Platense y no hubo suerte. Sí, Huracán, Platense, San Lorenzo, Huracán, Platense y San Lorenzo, creo que ellos, esos tres equipos. Unos visionarios, ¿no? Saludos a los grandes ojeadores de aquel momento. Y en Chicago también costó. Era la época del 2001, donde, plena crisis del país, el viejo laburando en el taxi. ¿Vos sé que en un momento le dijiste, no, papi, no me lleves más, estás gastando plata, vos lo necesitas para acá, para la familia? Uf, qué recuerdo, como trajiste. Sí. Se me hace difícil hablar de eso. Miramos el jugo Champions League, Copa Libertadores, pero en su momento también la peleó como vos, ¿no? Entonces, lindo que la gente conozca plenamente eso. Hoy, verlo a los viejos disfrutando, haberlo llevado a Croacia. ¿Qué se siente? Y, sí, siempre me acuerdo de eso. Y, sí, te emociona. Y, bueno, también después, en ese momento le dije a mi viejo, le digo, no, mirá, le digo, vamos a hablar en el club, le digo que me den un viático, o que me voy a la pensión. Yo sabía que estaba la pensión y que, bueno, traté de descomprimir un poco la situación mía. Y, bueno, porque también pensé en mis hermanos y, bueno, le dije, le dije eso. Y, bueno, mi papá, que con esta persona, con Gillo Tejera, vinieron a hablar con la dirigencia en Chicago y ellos les dijeron que, bueno, que no estaba la posibilidad de que me den un viático, pero que estaba la posibilidad de quedarme en la pensión. Yo, sin duda, le dije, sí, yo no tengo ningún problema. Pero el problema lo tuvo mi viejo en mi casa. Cuando le fue a decir a mi vieja. Cuando le fue a decir a mi vieja, ahí el problema lo tuvo él. Mi mamá a mí no me dijo nada. Me preguntó, ¿estás seguro vos? Le digo, sí, yo mañana ya me voy. Llegame, le digo, ya agarro el bolso. Le digo, prepárame. Y, a mí me dijeron que mañana ya me podía quedar, le digo. Así que el problema después lo tuvo que aguantar mi papá. ¿Cómo a veces te siguen sensibilizando esas cosas? Y te quiero trasladar, indudablemente, bueno, ascenso en el 2006 con Chicago. Aparte, épico fue el ascenso. Sí, terrible. Contame. Nos armó para salvarnos del descenso y terminaron ascendiendo. Éramos, la verdad que si te empiezo a nombrar, los chicos eran, hoy la mayoría triunfaron. Estuvieron en grandes clubes y la verdad que en ese momento nosotros hicimos un torneo muy bueno. Estuvimos creo que casi 12 fechas sin perder. Con 9 en Huracán. Sí, 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 sí. Totalmente. Fuimos a definir de visitante contra Talleres. Ellos estaban creo que uno o dos puntos arriba nuestro. Sí, Chicago tenía que ganar. Teníamos que ganar y ganamos 1 a 0. y mi viejo ese día estaba en la cancha y después la final contra Belgrano no se animó a ir porque sufría mucho. Pero ese día de call de Talleres mi viejo estaba con mi tío y unos amigos más y fue terrible, terrible partido. Me acuerdo hicimos el gol y pusimos un micro en el área grande. Todos los micros de la hinchada en el área grande y aguantamos y bueno, por suerte después pudimos ascender. Bien. Vega, Borli, Sánchez, Sigali, Testa, Sarif, Pellerano, Matiuso, después entrábamos Hermateno, Donda, Cabulero, Rodolfo, Higuaín, Carranza y Simón o Astudillo. Hay una imagen también. Canadá 2007, salís campeón del Sub-20. Impresionante final contra República Checa. Fue épico. Y hay un loquito que... ¿Qué hizo? Sacó la bandera de Campana, se quedó con la camiseta del seleccionado, no. La de Chicago. La de Chicago. Si vos sabés que... fue el único partido que me tocó jugar. Que me tocó jugar. ¿Y de cuatro? Y de cuatro. Y cuando salgo a hacer la entrada en calor, un muchacho parado en la platea me gritó, oso, oso, oso. Y me doy vuelta. ¿En Canadá? En Canadá, sí. Me doy vuelta y veo que me señala la camiseta de Chicago. Bueno, entonces, los compañeros también me dicen... Me dicen, oso, ahí hay uno en un muchacho de Chicago. Sí, sí, le digo, ahora cuando salga, cuando volvamos al vestuario, los saludo. Entonces, me acerco y me dicen, mirá que salen campeones, te doy la camiseta y da la vuelta con la camiseta. Sí, le digo yo, obvio, dale, hacemos así. Bueno, después del partido, dando la vuelta, lo veo, me acerco y... Yo no me acuerdo si le dejé mis pares de botines. Y las medias, algo le... yo creo que le dejé los pares de botines. Entonces, me da la camiseta y... bueno, doy la vuelta con la camiseta. Todo, quise subir a recibir la medalla, pero bueno, obviamente la dirigencia me dijo que no, que tenía que respetarla. Obvio, le dije yo, sí, no hay problema. Me fui, le devolví la camiseta y en ese momento creo que le dé los botines al chico. Hoy en día estás por ser hasta papá de Elena, tu novia, tu mujer croata. ¿Lo imaginaste algún día que ibas a tener la mujer croata? No, la verdad que... la verdad que no, para nada, para nada. Lo que quiere saber también la gente que está del otro lado es cómo ganó el oso cigali oriundo de campana en Croacia. Con el dialecto y demás. Me dijeron que a los seis meses aprendiste croata, porque eras capitán y demás. Pero, ¿cómo ganó? Por una amiga en común, por una amiga en común que... la amiga de ella... más caradura que ella se animaba a hablarme en español y yo caradura. Hablábamos mitad y mitad, o a la seña, ¿viste? Un día vi una foto de esta amiga Tamara que se llama, con Elena, y bueno, después me la presentó, la crucé un par de veces y después ya solo me animé a enviarle mensaje, a invitarla a tomar un té o café y... obviamente que al principio no quería... ella no quería saber nada. Cambia. No, 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 me costó muchísimo. Obviamente que al principio ella... ella tenía su trabajo y yo hice entrenamiento y demás, y muchas veces no coordinábamos el día, o ella obviamente me decía que no. Y hasta que un día... se animó, pero... con otra amiga... Eramos tres, la primera cita éramos tres. No éramos dos, éramos tres. Mirá, encima trigo, loco. Otra amiga que sí habla muy bien el español y bueno, entonces... nos preguntaba... la usábamos a esa amiga de traductor. Un día ella me dice, me manda un mensaje, me dice, tengo que hablar con vos. Y bueno, sí, digo, ¿qué pasa? Dice, porque yo no sé, dice, cuando nosotros nos encontramos en el centro, dice, no sé si le darte un beso en la boca, en el cachete, si agarrarte de la mano. Entonces yo... yo le puse juá, juá, juá. Gigante. Me dice, no, ¿de qué te reís? Digo, no, bueno, ahora hablamos. Le digo, queda tranquila. Hacé lo que vos te... Si vos te sentís cómoda, le digo, hacé lo que vos te sientas más cómoda. Le digo, no sé. Yo hoy en día la cargo y le digo, ¿eh? Vos me apuraste, le digo, porque yo no quería nada. Le digo, vos me apuraste, le digo. Yo estaba bien, le digo. Yo estaba tranquilo, le digo, íbamos, tomábamos mate, le digo, tomábamos café, le digo, nos juntábamos de vez en cuando. Le pasa que vos ibas muy lento, me decía. Y le digo, ¿qué querés, le digo? Le digo, sí, le digo, sí, estábamos bien, así, despacio, tranquilo. Y me dice, no, pero, dice, yo ya tenía que... Me dice, vos no me decías nada. Digo, porque, digo, me sentía cómoda así, le digo, pero, bueno, siempre hasta el día de hoy que yo la cargo y le digo, le digo, ¿te das cuenta que vos me apuraste? Y le digo, mirá, ahora estás embarazada, le digo. Croacia, y me figura que, por ejemplo, acá, vamos a jugar un poquito también con las redes sociales. Entro, arroba lgs.87, bien, la cantidad de seguidores y demás. Ahí te puso un like, Matagero, es bien bajo mi pasión. Buena página me dicen esas, ¿eh? No sé de qué manera. ¿Eh? Viendo el partido desde el Clásico contra Vélez. Ese día estaba solo. Ese día estaba solo porque estaba haciendo una rehabilitación en otra ciudad de Sagres. Y estaba solo y fue el Clásico que ganó Chicago. ¿2 a 1? 2 a 1, sí. Ganó 2 a 1 ahí. Y que después, bueno, lamentablemente no se pudo salvar el descenso. No, solo como un loco malo mandé mensaje a mis amigos que estaban acá en Mataderos. En ese momento había tres amigos que estaban conmigo que son de Mataderos. Estaban conmigo ahí en Europa. Ellos ese día se fueron a otro país, pero nos iban mandando mensajes, llegaban escuchando la radio. Yo estoy mirando y, bueno, entonces intercambiábamos mensajes. También ellos felices. Y, bueno, sí, miraba, lo seguía, lo seguía. Hasta el día de hoy. El semestre pasado pude ir a ver un partido con, bueno, ya te digo, con mi papá y mi mamá. Pero fuimos los tres a ver el partido. Ellos volvieron después de muchos años ahí a Mataderos. Y siempre trato de ir al polioportivo. Fue a ver las inferiores también hace un mes. Siempre trato de estar cerca del club que no abre las puertas para que hoy en día esté acá. Iba a direccionar otra pregunta, pero el día de mañana te gustaría, te queda largo, larga carrera todavía, retirarte ahí en Chicago. Eso lo llevamos a un lado con Nico Sánchez. Ojalá que... Batacazo. La dupla. No juegues con los corazones de ajero. No, no, ojalá que en algún momento de nuestras carreras nos podamos volver a encontrar en Chicago. Obviamente que a mí me encantaría, me encantaría volver a Chicago. Pero, bueno, hoy estoy muy bien aquí en Racing. Me hacen sentir como en mi casa. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad que me está dando Racing. Argentina campeón Copa Davis. Y bueno, parece que el señor también experimentado en tenis. Pero estaba en Croacia. ¿Cómo festejó el punto de Delbonis campeón? Acá, el Osito Sigalde. Tranquilo, ¿no? En Croacia. Porque ese día, yo tuve solamente la chance de ir el primer día. El primer día que abrió la serie, fui al estadio a ver los partidos. En ese momento estaba mi mamá y una amiga de mi mamá, Antonia. Estaban conmigo y fuimos al primer día. Creo que fue el viernes. Y yo ese fin de semana jugaba de visitante. Y después del partido que jugábamos, ganábamos y demás. Volviendo, ya en el colectivo, viste, me venían, me estaban volviendo locos. Porque Argentina creo que iba 2-1 abajo en la serie. Otro que perdía 2-0, creo, algo así. Y ya, viste, me tenían, ya me estaban dando con todo. Bueno, me ganó del potro. No hablaron más. No hablaron más. Me dejaron, no, no me hablaron más. No me querían, no me querían prestar la tabla para ver el partido. Porque sabían que iban perdiendo, ¿no? Me hablaron más. Viste, ya con caras largas, todo. Y cuando llegué a mi casa, estaba mi mamá y obviamente la amiga mirando el partido. Y llegué para el último cero a mi casa. Y bueno, al otro día, no me querían ni saludar. No me querían ni saludar. La verdad que no querían ni saludarme, ni cruzarme, ni nada. Pero sí, yo llegué tocando bocina, entré, saludé a uno por uno. Te puteaban por todos lados, ¿no? Sí. Pero igual reconocieron que la Argentina o del potro había remontado una serie increíble. Y bueno, la verdad que me felicitaban por el triunfo. Y yo quería llevar bandera, todo, porque tengo bandera. La misma bandera que yo tuve en el Sub-20 la tengo en Croacia. Y la quise llevar, pero mi vieja me dijo, no, deja que te van a matar en la calle. Pero bueno, así que no, no la llevé. Comía favoritas, ñoqui, asado. Y que decía, sí, si yo hago asados hasta en la nieve. Acá un amigo, Diego Correa. Mirá quién apareció. Mirá quién le mandaste mensaje. Hola Nico, ¿cómo estás? Imagino que estás sentado al lado de un gran jugador de fútbol, una gran persona. Sobre todas las cosas, un asador todoterreno. Y te vas a contar la noche del asado en la casa del Tonga, que el tipo de tarot firme al lado de la parrilla. Y el clima no era nada alentador. Y en una vez se le preguntaban, che, ¿o se va a seguir el asado? Y el oso tiró, loquitos. Y yo allá en Croacia hago el asado en la nieve. Y bueno, estamos salvados muchachos, comemos todo. Bueno, comentale quién fue el primero que huyó cuando se largó la lluvia y quién terminó haciendo el asado. Un abrazo y saludo. Qué grande, qué grande. El popular de Edito Correa. Ah, fenómeno, fenómeno. Está mi viejo y él. Mi viejo lee, escucha, mira todo de fútbol y después viene él. Y él, fenómeno, fenómeno, un gran amigo. Sí, pero el tema es que yo en Croacia tenía un techito, entonces tenía la parrilla ahí bajo el techo. Y cayeron tres gotas y le dije a mi hermano, agarra el paraguas, le digo. Entonces Diego ese día me volía loco. Me dice, pero si va a ser asado abajo la nieve. Y no, le digo, pero mirá como llueve, le digo. Le digo, andá, andá a llevarle la bandeja a Gastón, le digo. Él me volvió loco ese día. Y bueno, mi hermano se puso la cinta y agarró el paraguas y se quedó ahí afuera. La verdad que un fenómeno. Bien, ahí llamás a Jornado. Mencionaste entonces a Diego. Y también a este señor, ¿lo conocés así de vista? Va apareciendo. Alfredo no se quedó afuera. Mandó su anécdota, coneros. Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, querido? Bueno, después de tanta espera, por fin hoy se va a dar lo que vos estabas esperando. Entrevistar a Leo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, te paso a contar. Una anécdota es la que me acuerdo más. Cuando fui a Croacia. Y jugó Dinamo Zagre Juventus por la Champions. Y me perdí después cuando terminé el partido. Después los otros detalles que te lo de él, así se rí. Va a ver cómo se va a reír. De ese tema. Bueno, y después la otra anécdota es que cuando nos llevó a toda la familia. A Brasil, a mí, y a los hermanos. Y hasta Punta Cana. Y ahí, después de cenar, salimos a caminar. Y me metí en la pata, hasta el tobillo, en una pileta. Y ellos se mataban de risa. Así que bueno, pedíle todos los detalles a él. Alfredo, perdido en Zagreb después de un Dinamo Juventus. Contame primero esa. No, terrible. Escuchá, ese mes en mi casa éramos diez. Fue mi papá con seis amigos más. Y allá se sumaron otros argentinos. Bueno, éramos... Ese día en la cancha eran diez personas, doce, no sé cuántas eran. Y ellos esperándome a la salida del vestuario. Justo pasaba la gente de Italia, de ese momento de Juventus. Y entonces la policía hizo un cordón y empezó a sacar a toda la gente de Juventus. Y mi papá quedó del otro lado del cordón. Policial. Y mis amigos, Alfredo, vení para acá. Y viste, mi papá... En Zagreb tú, viste. Mi papá, tratándole de explicarle a los policías que papá es cigales. No entendían nada. ¿Y qué un carajo de cigales han dicho los policías, viste? De fuera, viste. Y a medida que iba saliendo la gente, él se quería esconder atrás de los autos. O de los árboles que había ahí. No, no. Y leo, policía. Afuera, afuera. Afuera y afuera. Terminó en la calle. Bueno, salgo yo con el auto. Los cruzo a mis amigos. Y le digo, bueno, vamos, Leo. Un frío así ese día. Le digo, bueno, vamos. Me dice, no, Leo. Dice, se perdió tu papá. Digo, ¿cómo que se perdió? Sí, se perdió. Me dice, no sé. Dice, ahí Omar le dice... Lo fue a buscar. Dice, pero no. Aparte, mi papá cero teléfono. Cero, cero. No, no. Mi papá salía así. Como no llevaba plata. Nada, nada, nada. Ni sabía la dirección de mi casa. Nada, nada, nada. Este. Y bueno. Yo agarré el coche mío. Salimos con mis amigos a la calle. Donde estaban todos los micros de la gente de la Juventus. Todo. Y empezamos a mirar por ahí. Y yo me acerqué a hablar con un policía. Le expliqué la situación. Y me dice, no. Me dice, mirá. Por acá no. Y me dice, andá a hablar con el comisario. Con mi mayor ahí. Bueno. Digo, mis amigos. Le digo, bueno. Quédense acá. Y yo vuelvo otra vez al club. Le digo, a ver si lo vieron por allá. Le digo, porque ya lo conocía. La gente de seguridad de ahí de Dinamo. Y me dice, no, no. Acá no está. Acá no está. Y bueno, volví. Y había estado a cinco cuadras a la cancha. Mi amigo lo encontró como a cinco cuadras a la cancha. Dice, no. Me vine para acá. Dice, porque se estaban peleando los tanos. Dice esto, loco. Y estaba a cinco cuadras a la cancha. Dice, no. Ya me estaba por tomar un taxi. ¿Y dónde iba a salir? Y yo le iba a decir, por acá, la seña. Y dice, no. Terrible personaje. Terrible personaje. Me dijo Dieguito Correa. Que una vez, para salir, él está casado. Supuestamente se hablaba de un pase tuyo a China. Que era la época de Tevez. ¿Es así? Y después no salió a ningún lado. Sí, sí. Me dijo, mirá. Dice, te vendí a China. ¿Cómo? Sí, me dice. Para que Eliana, la mujer de Diego. Dice, si no. Dice, no podía venir a la Sado. Ni a salir con vos. Me dice, así que más vale que te vayas a China. Dice, porque si no me separo. Dijo. Sí. Sí, él me vendió. En ese momento me vendió. Sí, de verdad. Terrible. Esa fue terrible. Y lo más triste es que, pobre de la mujer, lo devolí como a las nueve de la mañana. A los seis meses, vos aprendiste a hablar croata. ¿Hay una canción característica de la hinchada de Racing? Muchachos, traigan vino, juega la cadena. En croata. Acá, ahí para la cámara. Muchachos, traigan vino, juega la cadena. Para... De hecho, no sé... Vino, y gra... Racing. A ver, y ahora con ritmo, con ritmo, ¿cómo era? No, no, yo de... Muchachos, traigan vino, juega la cadena. En croata, no te la digan. En croata, viralizá la voz académica. Y del otro lado, por el lugar de tus orígenes. Nueva Chicago, hoy en día en el Nacional B, cantan la primera división, esa es mi obsesión. ¿En croata, cómo es? La perua liga, y es muy a Xelia. Toma, Pavo. Campeón en Canadá, sacó la de Chicago, ahora juega la Superliga. Hoy conociste a Leonardo Germán, el Osito Sigali, en todos sus aspectos. Leo, ¿la pasaste bien? Sí, sí, la verdad que muy bien, me sorprendiste mucho con los videos, con los datos que tenías ahí apuntados y guardados, así que la verdad que muy agradecido. Muchas gracias, Leo, por el momento, que sigan los éxitos y lo mejor en esta Superliga. Están expectantes todos acá en Avellaneda, con un Racing que, puntero en la Superliga, y quien te dice, puede llegar paso a paso, dijo Mostaza. Tal cual. Tal cual. Vamos a seguir así por ese camino. Bueno, gracias, Leo.